Hola chicos y bienvenidos nuevamente a lo mejor de jugar contra mi guardia en el videogamer vlogger Y bueno, en esta ocasión seguimos jugando Mega Man 02 En el episodio anterior hicimos la misión de Neo Arcadia Y tuvimos un pequeño problema con los 3 guardianes que quedan Porque ya recuerden que a Phantom Law vencimos Así que bueno, nos dijeron que había una bomba aproximándose a la base Entonces vamos a reescribir esto y vamos a iniciar la misión Oh, esta misión la odio No, no puedo aproximarme el más cerca Debe aparecer en este bar Sí, no, debes encontrar el arcaf enemigo Activate el photo transfer Sí, ya está Ok Sí, y aquí empieza la misión más trolling para mí Esta misión es un poco trolling porque no puedo hacer O sea, tengo que esperar que se acerquen los aircraft Porque como hay viento Si quedo prensado en un En un este En un este En un este En un grabbing Pues puedo morir Bueno, ya pasé esa parte Así que Oh, fuck you Bien Esta de tu parte todavía no la detesto Esta es la que detesto El que hay es Es eléctrico Es eléctrico Kim Bessi Kim Bessi Kim Bessi Kim Bessi Kim Bessi Kim Bessi No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, f**k you! NOOOOO! Maldita sea Maldita sea Casi Creo que este es B. Tiene que gastar tanto Ah, fuck you Ah, concha, tu madre Toma, p*** Oh, esta parte se vuelve tan tediosa A veces se vuelve tan tediosa para el lag Pisas de bodegas Vamos No se han segurado, transferencia comenzando Sil, ve adelante Ok, te seguiré rápidamente Adiós Esta es una emergencia cero Parece que hay una turbulencia aérea El transfer no funciona La caja del aircraft está rompiéndose Por favor, escapar por ahí Ok Maldita sea Si, tengo que escapar por ahí Bueno, que bien se renal Ah, turn there Vamos a poner aquí abajo Por favor, suelta abajo Nuestro carro está Pues listo para recogerte Música de jefe Música de jefe, weón Música de jefe ¿Qué significa esto? Carga Oh, wow No creas que regresará tan fácil Cero Yo como Yo sé que Que mantuve Que Como sea Debo continuar con esa misión Y debo de Y necesito que el aircraft se estrella en su base Yo soy Cuegos Sanchos Nosotros podemos La flecha de amiantil Y Golpear en su base Ajá Ok ¿Eres algo de Erick Luzán Cortuz? Creo que sí Au Sí, porque Erick ¿Col de San Cortuz? Este Lo Encimos en Hermano Lo siento por haber fallado tu vengancia hacia ti Ok Es El hermano What Si, buen 80% Sí, porque le pegaron dos veces Ah, una nueva forma O sea El Energy Form Ha sido Desactivo ¿Energy Form? Cero Sí Gracias por interceptar Ese aircraft ¿Dónde está el comandante del piso? El comandante del piso está Ha sido asignado para actuar como comandante y tomar el campo Su localización corriente es desconocida Pero tenemos un mensaje de él atrás Escuchen Cierta Sí Nuestra operación ha fallado No puedo tomar mis tonterías Ah, soy un tonto Ah, soy un chico errante en Arcadia cuando venga aquí La asignación Ellos me asignaron a mí como comandante y les fallé a todos Ah, yo parece ser que soy un tonto Es por eso porque no puedo tener el poder Ay, el piso Quiero ser fuerte Quiero ser todopoderoso Quiero ser el más poderoso Reploy que existe Yo destruiré a Arcadia y a todos los humanos Entonces yo seré un verdadero héroe Ay, quizás tenemos disponible Estarían transserver donde el piso usó ella Y no El comandante debe estar una de estas localizaciones para Sí Soy el comandante Debemos ayudar el piso Sí, chicos Aquí vienen mis cuatro misiones preferidas A pesar de que una no lo es tanto Vamos a procesar la data hasta el momento Hoy viene mi favorita Que es esta La El Computer Zone 2 En serio me encanta esta parte La El Computer Zone Contra Fairy Leviathan Contra Z-Sharpian Y contra Fighting Fefnir En la que no me gusta es la de Borbul Heckelot Porque esa me cae muy gorda Esa misión Pero bueno También la tengo que hacer Pero eso ya será en el próximo episodio Empezaré con la de Borbul Heckelot Aunque yo creo que debería empezar con la de Fighting Fefnir Que ahí siempre empiezo con la de Fighting Fefnir Y lo despues con la de Fairy Leviathan Sí, creo que va a empezar así Fighting Fefnir, Fairy Leviathan La de Borbul Heckelot Y al final Z-Sharpian Sí Sí, creo que así me los voy a llevar Porque la cola cristal Sí se me hace muy tediosa Así que chicos Los veo en la próxima ocasión En lo mejor de jugar contra mí Y gracias chicos Por aguantarme estos 20 fiatos Nos vemos Chao